Con mucho swing, Máximo Estadera Agüita de cucaracha Charito, Rosario Sí, jefecito Uy, primera vez que me dice jefecito Tenga la bondad de venir rápido, tenga la bondad de venir rápido Hay que mandar un charro Ya, en este precisísimo instante, gordo Bárbaro usted, Charito, el ritmo de procesión viene Necesito urgente que usted me saque de este problema Necesito, escuche Necesito una asistente personal Mía for me, mine Una asistente que sea mi mano derecha Ya pues jefecito, pero ¿cuáles van a ser los requerimientos? ¿Cómo requerimientos? ¿A qué se refiere con eso? Claro pues jefecito, o sea Que masterados, diplomados, PHD ¿Qué necesito? ¿Qué pues del nivel profesional? Ya, 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 nada de masterados, PHD, nada de HD, nada ¡No! Entonces Lo que yo necesito es que sea así Escúcheme bien y vaya apuntando Esto con taquigrafía de la antigua Necesito una 1.80 Rubia, puede ser natural o de farmacia Si es placas manaví o esmeraldas, mucho mejor Y además que sea así dulce Que me hable con una voz Que me diga, dígame jefecito Jefecito mi amor Jefecito mi vida Curru, curru, cucu, jefecito Oiga, ¿tú estás algo? No, no, nada, ¿por qué? Usted está bien extraño Así como me estuviera imaginándose una película con la Sharon ¿Con la Sharon esto? No pues, con Sharon, la hechicera Ay, 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 Sharon, ¿qué Sharon? ¿Qué Sharon? ¿Qué esa batería? De nada, de nada Yo lo que necesito es un asistente así, vea Papel, así es que Más rápido que el corre camino Sí, sí Salga y consígame esto Facebookeme, maileme Solicíteme, consígame Distribúyame Tráigame lo que yo quiero, corra Ya gordito ¿Qué? Jefe Ay, Diosito Sánchez Ahora sí se me hizo Amiguis, amiguis Y mi amiguis, ¿qué pasó? Oye, es que el fanzón del jefe quiere contratar una nueva asistente para su empresa ¿En serio? ¿Y cuál es el perfil? Tú no estás en el perfil, amiguis Ay, tonta, yo no estoy hablando de este perfil que es muy envidiado por toda la oficina Si no te estoy hablando de perfil profesional Uy, qué profesional, ni qué pelo amarillo de estrellita solitaria Lo que este gordo panzón quiere es una mujer así, exuberante Alguien regia Alguien Como esa chola que viene por allá, mira Oye, mira Por favor ¡Gracias!